Eduardo D'Angelo falleció ayer a los 75 años. Fue un destacado humorista, actor, guionista y productor uruguayo. Reconoció también en Argentina al protagonizar películas y diversos ciclos de humor en los 80, junto a Ricardo Spalter y Julio Frade. Tras iniciarse en Radio Carve, dio un salto a la televisión, apenas se inauguraba el medio a través de Canal 10. Participó en el viejo café del centro en el 57. Entre sus programas más destacados está De Calegrón, Telecataplum, Upumorpo, Hiperhumor y las mil voces de Eduardo D'Angelo. El hombre del doblaje es uno de sus personajes más reconocidos. Poco después llegó al cine hollywoodense con la película Eterna Sonrisa, de New Jersey, junto a Daniel Day-Lewis. Amigos y familiares, hoy lo despidieron en Martinelli y luego en el cementerio del norte. Realmente estoy muy triste, pero más allá de mi tristeza, vamos a la figura de él, un gran creador humorístico, un hombre incansable, en la creación, y en la creación de humor muy sano, porque Eduardo era como un niño y creaba cosas casi infantiles. Era muy bueno. Fue amistad, fue llegar los lunes, a las 7 de la mañana llegábamos al canal, a Canal 10 y nos poníamos a grabar, a ver los libretos para De Calegrón. Y siempre había humor, desde esa hora, a las 7 de la mañana, hacer humor un lunes y él siempre estaba para adelante. Yo le contaba, te daba tips, te daba cosas, te decía, vamos a hacer esto, era muy pícaro aparte, porque cuando se estaba grabando, él te decía, vamos a meter tal cosa, dale, no digas nada. Y lo metíamos, se salía el libreto, lo metíamos esas cosas, y después, bueno, Don Mastra, que era el productor nuestro, no decía nada. Después le decía, cómo son, ¿cómo son? Porque siempre metíamos una mecha con Eduardo. Gracias. 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 Gracias.